Hay noticias alarmantes para todos los fanáticos de Shakira. She is postponing the remainder of her European shows due to vocal cord damage. These past few days have been some of the hardest of my career. Si esto no se le cura, pone en riesgo su carrera. La voz y la emoción están conectadas en el ser humano de una manera que no lo puedes entender hasta que no lo puedes utilizar. Era muy difícil que me recuperara sin una cirugía. Y una cirugía era demasiado riesgosa. La cirugía implicaba que me tenía que separar de mis niños por mucho tiempo porque no podía ni estorudar después de la cirugía. Sasha, en diciembre, me acuerdo que le decía, ¿a qué le vas a pedir a Papá Noel? Le decía, te voy a pedir a Diosito y a la Virgen María que mamá recupere la voz. Tú sabes lo que es tener dos niños de dos años y medio, cuatro años y medio, y no poder hablar con ellos. Tienes que hablar con un cartel y haciendo señas. No puedes hablar por muchas semanas. Y luego tienes que hacer terapia y recuperar y, bueno, y ver cómo quedas, ¿no? Me reuní con cinco doctores en tres días. Y cuatro de ellos me dijeron que era imposible recuperar mi voz sin una cirugía. Porque tuve que hacer el descanso total de la voz en varias ocasiones. Días y días y días y días y semanas enteras que no podía hablar. No sé si iba a perder mi voz para siempre. Porque el accidente ocurrió en octubre y pasó en noviembre, diciembre. Estuve teniendo problemas con la voz hasta tiempo antes de empezar los ensayos. Mira, nunca peleé tanto con llorar como cuando no pude hablar. Él decía, por favor, necesito que hables. Porque estaba enfadadísima. Yo decía, nunca más, nunca me voy a poder cantar. Te fui a lunes, traje agua bendita. ¿Qué no hice? Meditaba. Hacía un... Y hacía de todo. De repente, mágicamente, todo empezó a fluir. Y estaba de vuelo. Era como volver a nacer. Poder cantar, poder estar ahí en el escenario. Y había momentos en que creía que eso no iba a pasar. Y es que los médicos no lo podían creer. Creo que ahora soy mi mejor cantante. Porque valoro más el tener una voz. Y lo aprecio mucho más. Porque doy gracias por ese regalo. Porque cada vez que estoy en el escenario y veo a la gente cantando conmigo, con las luces de sus telefonitos encendidas, y somos uno en ese momento, miro así al horizonte del estadio y doy gracias a Dios por haberme recuperado mi voz. Gracias. Caminando sobre un mar de hojas secas, con los ángeles sobre Berlín, con entonando junto a mí un aleluya, mientras la lluvia queda dentro de mí. ¡Vamos! Extraña tu voz, estoy en tierra de nadie, falta hasta nadie, mis espaldas al sol, hasta otro día sin ti. Llegado más lejos, y toda tu alba, y todo el miedo. Llegado más lejos, Si no estás libre, de estar soledad, se clava en los huesos. Llegado más lejos, Nadie adivina qué depara el destino Nuestro camino en esta medio acero Tiro en mi bolso ya en el del barrio chino Al suelo mojado y me lanzo a correr Extraño tu voz Y me hace falta tocarte Y volver de mirarte Y espalda hasta el sol Cada otro día sin ti No sirve de nada Te quedo en los espejos Y toda la alma de todo el mundo No sirve de nada Tú estás conmigo Y las soledades en clara en los huesos No sirve de nada 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 No sirve de nada Te quedo en los espejos Y toda la alma de todo el mundo No sirve de nada Si no estás conmigo Las soledades en clara en los huesos No sirve de nada ¡Claro atadas por la separación! Te quedo en los lados No sirve de nada 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 Nun son sinas No sirve de nada Ellos sonido Todas las типas udes loоля En los que este